¿Está bien? En su resurrección Cristo Jesús resucitó Cristo la muerte derrotó Participaremos con Él En su resurrección Mantén alegres al Señor Los que esperan salvación Por ahora nuestro resucitó Él es nuestro salvador Cristo Jesús resucitó Cristo la muerte derrotó Participaremos con Él En su resurrección Dame el destello de tu luz Para avientar la oscuridad Dame consuelo, dame paz Con tu amor y tu perdón Cristo Jesús resucitó Cristo la muerte derrotó Participaremos con Él En su resurrección Participaremos con Él En su resurrección En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre La comunión del Espíritu Santo Cristo esté con todos ustedes Aleluya 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 Un aplauso a nuestro vencedor Nuestro Cristo resucitado Bienvenidos a todos ustedes A nuestra celebración del domingo de Pascua El día de la resurrección del Señor Esta celebración es lo más grande En nuestro calendario litúrgico Porque esto es la razón La razón de nuestra celebración hoy Por eso vamos a celebrar la vida nueva Que Jesús nos ganó Y también luego vamos a renovar Nuestras promesas bautismales Para celebrar dignamente estos sagrados misterios Nos pongamos en la presencia del Señor Ahora con gran alegría Cantamos la gloria Para alabar a nuestro Dios Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria a mi Dios Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria a mi Dios Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria a mi Dios Gloria, gloria, gloria a mi Dios Hace la tierra a todos los hombres Que gozan de la bondad de mi Dios Gloria, 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 gloria a mi Dios Gloria, gloria, gloria a mi Dios Tú el que quita todo el pecado Eres cordero del Dios celestial Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria a mi Dios Tú solo eres, Señor, tú solo eres, Cristo Jesús Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria a mi Dios Por el Espíritu Santo eres, Señor Y con el Padre por la eternidad Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria a mi Dios Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria a mi Dios Oremos Señor Dios Que por medio de tu poligénito Vencedor de la muerte Nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna Concede a quienes celebramos La solemnidad de la resurrección del Señor Resucitar también en la luz de la vida eterna Por la acción renovadora de tu Espíritu Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que viviera contigo En la vida eterna del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén 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 Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo Ya saben ustedes lo sucedido en todo Judea Que tuvo principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan Como Dios surgió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret Y como este pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Nosotros somos testigos de cuánto él hizo en Judea y en Jerusalén Lo mataron colgándolo de la cruz Pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo No a todo el pueblo Sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido A nosotros que hemos comido y bebido con él Después de que resucitó de entre los muertos Él nos mandó predicar al pueblo Y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos El testimonio de los profetas es unánime Que cuantos creen en él reciben Por su medio El perdón De los pecados Palabra de Dios Palabra de Dios Señor. Señor. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelente, yo he de morir, viviré. Para contar las hazañas del Señor, este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo, este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Desde el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Desde el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Desde el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios, te damos Señor. Palabra de Dios, te damos Señor. Has sido inmolada nuestra víctima pascual Cristo. Celebremos pues la pascual. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan El primer día después del sábado Estando todavía oscuro Fue María Magdalena al sepulcro Y vio removida la piedra que la cerraba Echó a correr Llegó a la casa donde estaba Simón Pedro, el otro discípulo A quien Jesús amaba Y les dijo Se han llevado del sepulcro del Señor Y no sabemos dónde lo habrán puesto Salieron Pedro, el otro discípulo, camino del sepulcro Los dos iban corriendo juntos Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro Y llegó primero al sepulcro E inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo No, pero no entró En eso llegó también Simón Pedro Que lo venía siguiendo Y entró en el sepulcro Y entró en el sepulcro Contempló los lienzos puestos en el suelo Que había estado sobre la cabeza de Jesús Puesto no con los lienzos en el suelo Sino doblado en el suelo Sino doblado en sitio aparte Entonces entró también El otro discípulo El que había llegado primero al sepulcro Y vio y creyó Porque hasta entonces no habían entendido las escrituras Según las cuales Jesús Debía resucitar Resucitar De entre los muertos Palabra del Señor De la mano al Señor Hermanos, hermanas Lo que María y los discípulos de Jesús Experimentaron el Viernes Santo La mayoría de nosotros Si no todos También Lo experimentamos Este año pasado María perdió A su único hijo Amado Los discípulos Perdieron A su querido amigo Mentor Maestro Y Señor En esta pandemia Hemos perdido también Seres Queridos Familiares Conyugue Hermanos Amigos Delegreses Compañeros de trabajo Sacerdotes Monjas Ayer Hermana Stacy Nuestra directora De la escuela Me envió Un texto Que El conserje Uno de los conserjes De nuestra escuela Falleció Salvador Martín Por ataque De corazón Por eso Lo recordamos En nuestras oraciones Hoy Por eso Hermanos 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 Este año pasado Experimentamos Muchos dolores Muchos fallecimientos Nuestra parroquia Nuestras familias Nuestro país Nuestro mundo Está en luto Ese viernes santo María Y los discípulos Aún No entendían Completamente Lo que Jesús Quiso decir Cuando dijo Que el Hijo del Hombre Resucitará De entre los muertos Después de tres días Como hemos escuchado En el Evangelio Hoy Su tristeza Y dolor Solo Se convirtieron En asombro Paz Y alegría En la Madrugada Del Domingo De Pascua Cuando Jesús Se apareció En su estado Glorificado Y resucitado Y les dijo La paz Esté con ustedes Nosotros en cambio Ya sabemos La historia Por fe Creemos que Al viernes santo Le sigue El domingo El domingo De resurrección A la cruz Encendrindad Encendrindada Le sigue Una tumba Vacía La muerte Se convierte En puerta De entrada A una vida Nueva En la oración De San Francisco De Asís Si nos recuerda La frase En morir Nacemos A la vida Eterna Cuando Veramos La creación De Dios Ya vemos La Hueja Del misterio De la muerte Y la vida Por ejemplo Una Orruga Tiene que morir Para convertirse En una Mariposa Bella En los evangelios Jesús Dice Que solo Cuando muere Puede Un grano De trigo Dar mucho fruto El pescado Que Comí Anoche Tiene que Murir Para convertirse En un plato Nutritivo Un platillo Nutritivo Para mí Por eso Ya estamos Observando El misterio De la muerte Y la vida Alrededor De nosotros Entonces Hermanos Hermanas A pesar de que Hemos perdido Seres queridos Por COVID O otras Enfermedades A pesar de que Todavía Llevamos la cruz En nuestra vida Diaria Cuando Los vemos Y entendemos En el contexto Del viernes santo Y domingo De pascua En lugar De Desesperanza La Desesperación El dolor Tristeza Y miseria Nuestros sentimientos Y disposición Deben ser Deben ser Los mismos Que los de María Y los discípulos En la mañana De la pascua Sentimientos Y disposición De fe Esperanza Asombro Sentimientos Y disposición De paz Y alegría Y por último La gratitud La gratitud A Dios Por La gratitud Al Señor Jesús Por la vida Nueva Que hemos Recibido Por su Sacrificio Por su Resurrección Jesús Está mostrándonos Que en morir Nacemos A una Nueva Vida Este Es el Significado De nuestro Bautismo Que estamos Renovando Hoy Que Nuestros Catecóminos Recibieron Anoche Ya tenemos Nuevos Miembros De la Familia Católica Eva Jocelyn Y Tan Recibieron Sus Sacramentos De Bautizo Confirmación Y Prima Comunión Anoche En En La Celebración De la Vigilia Pascual San Pablo En su Carta A los Romanos Nos Recuerda Del Significado Del Bautizo Él Dijo Los que Fuimos Sumergidos Por el Bautismo En Cristo Jesús Fuimos Sumergidos Con Él Para Participar De su Muerte Pues Por el Bautismo Fuimos Sepertados Junto Con Cristo Para Compartir Su Muerte Y Y así Como Cristo Fue Resucitado De entre Los Muertos También Nosotros Hemos De Caminar A Una Vida Nueva En En el Bautismo El Bautismo Significa Participar De la Vida Resucitada De Cristo Una Vida Que Ha Vencido Y Triunfado Sobre El Pecado La Muerte El Orgullo El Odio La Injusticia A Través Del Poder Del Amor La Misericordia La Humildad Obediencia Fidelidad Una Vida Que No Ha Rechazado La Cruz Sino Que La Ha Abrazado Con Paciencia Fe Y Confianza En Dios Ojalá Que Con Cristo Con La Gracia Del Espíritu Podemos Morir Del De la Vida Antigua Morir De la Vida De Pecado De Vicio Y Vivir Revivir A una Vida Nueva De Virtud De Santidad De Caridad De Compasión Hermanos Hermanas Esta Pascua Mientras Renovamos Y Celebramos Nuestro Bautismo En La Vida Nueva Que Podamos Continuar Somerdiéndonos En La Fuente Viva Que Es Cristo A Través De Los Sacramentos La Santa Eucaristía Las Concesiones Y Por Nuestra Comunidad De Natividad El Próximo Domingo Vamos a Celebrar La Divina Misericordia El Domingo De La Divina Misericordia Esto Nos Recuerda Que Para Beneficiar De La De La Vida Nueva Para Beneficiar Del Sacrificio De Cristo Tenemos Que Acercarnos A La Fuente De La Divina Misericordia Que Es Jesús La Fuente Manancial Que Nos Da La Vida Por Toda La Eternidad Que Que Nos Da Su Agua Viva Y Sacia Nuestra Sed Por Amor Nuestra Sed Por Dios Pues Hermanos Hermanas Al Acercarse A la Fuente Vida Que Es Cristo Ojalá Ojalá Que Nuestra Muerte Se Transforma A Una Nueva Vida En Dios Nuestro Cruz A Una Tumba Vacía Nuestra Redención A La Volontad De Dios A Un Triunfo Que Nuestra Pasión Del Bienes Santo Se Convierte En La Alegría Pascual Ahora Vamos a Renovar Nuestras Promesas Bautismales Recordándonos Que Por El Bautizo Nuestro Bautizo Hemos Recibido Esta Vida Nueva De Cristo Cuando El Sacerdote Rocia En La Área Donde Está Favor De Persignar Renovando Sus Promesas Bautismales Favor De Responder Si A Estas Preguntas En Voz Alta Hermanos Hermanas Renuncian ¿Renuncian Ustedes Al pecado Para Vivir En La Libertad De Los Hijos De Dios Si Renuncio Renuncian A Todas Las Seducciones Del Mal Para Que El Pecado No 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 Los Esclavice Si Renuncian A Satanás Padre Y Autor Del Todo Pecado Si Por Vuelve Responder Si Creo Creen Creen En Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra Si Creo Creen En Jesucristo Su Hijo Único Y Señor Nuestro Que Nació De La Virgen María Padeció Y Murió Por Nosotros Y Suscitó Y Está Sentado A La Derecha Del Padre Si Creo Creen En El Espíritu Santo En La Santa Iglesia Católica En La Comunión De Los Santos En El Perdón De Los Pecados En La Resurrección De Los Muertos En La Vida Eterna Si Creo Esta Es Nuestra Fe Esta Es La Fe De La Iglesia Que Nos Gloriamos A Profesar En Cristo Jesús Nuestro Señor Amén Ahora Voy A Hacer La Asperción Hasta Atrás Por Es A Favor De Presignar Cuando El Sacerdote Alcanza Su Área Y Ha Hecho La Asperción Agua Vida Agua Vida Agua Vida Re Reverdece En Allo Seco Yo Quiero Agua Vida Fuente Verena Y Duradera que por siempre nos saciará placer. Agua viva que limpia, que lava y purifica. Reverdece el tallo verde, yo quiero hazlo a viva. Agua que brota cristalina, de la roca de nuestras almas. Agua viva que limpia, que lava y purifica. Reverdece el tallo seco, yo quiero agua viva. Nueva, vertiente, y a su paso. Injusticia y pobreza arrancará. Salvemos que Dios nunca nos abandonará y por eso clamamos con nuestras necesidades y las del mundo con la certeza de que seremos escuchados. Por la iglesia, nuestro santo papa, los obispos y sacerdotes que continúen diriéndonos y guiándonos a permanecer en Cristo resucitado, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros funcionarios y líderes del gobierno, que Dios los ayude a actuar, decidir, por la justicia, la paz, libertad y el bienestar de toda la gente, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la bendición de nuestro país, por la paz, sanación y reconciliación, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestras familias parroquiales y escolares de natividad, nuestros ministerios, voluntarios y personal, que permanezcamos conectados en comunión y unidos en la fe, la oración, el araigo en Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos ustedes que participan en sus hogares y en unión espiritualmente con nosotros, que Dios los proteja y bendiga con salud, paz, fe y compasión, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por Eva, Jocelyn y Tan, que por su bautizo, confirmación y primera comunión, reciban las gracias y los dones del Espíritu, para convertirse en valientes testigos y discípulos de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las intenciones en la pared de oración de nuestro sitio web, nuestros sacerdotes y feligreses, los difuntos y los enfermos en nuestra comunidad. Por Salvador Martir, Agustino Antran Nuetuan, Lucy González, José Tomás Rocha, Jerry Muffet, Joseph Lynn Duong, Sandra Cananea, Teresita Benuya, Ben Mendoza Magpantay, Ana Maria Perez, Padre Ike Jamsen, Padre Jose Cana, Maria Guadalupe Guevara, Leanne, Alfredo Tareca, Eddie Banuelos, Claudia Villaseñor Baeza, Ren C., Steven Plácido y Familia, por los que celebran sus cumpleaños, Joel Jaranilla, Jesús Magno, Jaime Rendón, Levie Muro, Analea Alonso, y por los que celebran sus aniversarios de boda. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros trabajadores de salud, por los infectados con el COVID, por el eterno descanso de los que murieron por el COVID. Faye Wong, Henry Velasco, Marlene Rodriguez, Sergio Barranco, Willy Arevalo, Warren Kunkel, Joe Escalera Sr., Letty Pacas, Dennis Mejivar, y por la paz y consuelo de sus familias, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la sanación de los enfermos. Por la sanación de los enfermos. Y las familias de los enfermos. Y las familias del barrio Montecito. Por aquellos que han perdido sus trabajos o negocios, que Dios en su misericordia conteste sus oraciones. Roguemos al Dios. Te rogamos, Señor. Y por las intenciones que ahora están en nuestros corazones. Por estas intenciones roguemos al Señor Te rogamos Señor, Dios de la vida eterna y nueva Tú eres el origen y el destino de nuestras vidas Calma las tormentas en nuestras vidas Enciende tu espíritu dentro de nosotros Escucha las oraciones que ofrecemos a través de tu Hijo Jesucristo Nuestro buen Pastor, el que vive y rino por los siglos de los siglos Amén De parte del Padre José, yo mismo, nuestra parroquia Escuela de Natividad Les doy gracias a todos ustedes por su generosidad A nuestra colecta dominical, los que están donando en línea Los que están dejando sus sobres en la oficina Y a ustedes que están aquí participando en nuestra misa en aire libre Gracias por su generosidad Gracias por ver el video 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 Amén Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Amén 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 en piedad de nosotros, en piedad. Ordeno de Dios, que quita el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Ordeno de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Ordeno de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ordeno de Dios, que oquete. a los que están participando en sus hogares les invito ahora a hacer su comunión espiritual con el Señor invitándole a su corazón a su vida a su mente, a su alma y habla con el nuestro Señor resucitado corazón a corazón ojalá que con su vida con su gracia reverdezca su amor su vida en Dios oramos 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 oh Dios de bondad protea paternalmente con amor incansable a tu iglesia para que renovada por los misterios pascuales puede llegar a la gloria de la resurrección por ser Cristo nuestro Señor que vive y reina por los siglos de los siglos amén algunos breves anuncios antes de la bendición final y especial para este día queríamos agradecer a todos que ayudaron a hacer nuestras celebraciones de la Semana Santa y Pascua verdaderamente una experiencia muy solemne edificante y de oración para todos nosotros todos los que están involucrados en nuestro equipo de apertura nuestros ministerios de litúrgica y otros voluntarios gracias a todos ustedes también gracias a todos ustedes aquí presentes y en sus lugares por haber agraciado nuestra celebración con su presencia su apoyo y participación de parte de nuestros sacerdotes el Padre José el Monseñor Gómez yo mismo la hermana Stacy y las hermanas de San Luis el personal de nuestra iglesia y escuela Felices Pascuas a todos ustedes Felices Pascuas Felices Pascuas Happy Easter Chikmang Fuxin en árabe en árabe puede decir al masía cam y la respuesta es ha cam cam aprendí esto cuando yo estaba en en San José tenemos una comunidad árabe allá so Happy Easter to all of you Felices Pascuas y por la vida de gracia nueva y abundante que él ha ganado por nosotros un gran aplauso a nuestro Cristo Resucitado gracias Jesús gracias ahora invito a Padre Océ a compartir la bendición final favor de responder amén cada bendición que Dios me sea recordioso que por la resurrección de su hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos los llene de alegría con su bendición amén que por Cristo Redentor por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua les conceda también en su bondad amén tener parte de la herencia eterna que ustedes que por la fe han resucitado en el bautismo merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial amén la bendición de Dios Todopoderoso el Padre y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre amén fortalecidos de la santa misa podemos ir en paz aleluya aleluya demos gracias a Dios aleluya 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 podemos ir en paz aleluya aleluya demos gracias a Dios aleluya aleluya gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video Fiesta de la salvación Celebración de unidad Hoy Tú nos llamas otra vez A servir Contagiados de tu amor Ah, que podamos celebrar Pongan fe El banquete de unidad Con trigo que se hizo pan Y vino sobre el altar Celebramos con Dios Este banquete de amor Tú lo transformas Señor En cuerpo y sangre de ti Fiesta de la salvación Celebración de unidad Celebración de unidad Con perdón y con bondad Nos traerá Al vecín de la hermandad Con trigo que se hizo pan Y vino sobre el altar Y vino sobre el altar Celebramos con Dios Este banquete de amor Tú lo transformas Señor En cuerpo y sangre de ti Fiesta de la salvación Celebración de unidad Celebración de unidad Celebración de unidad Y ya no debemos cultivar Que da pan Que da pan De buscar el propio bien No hay Un amor más singular Ni mayor Que la misma vida da Con trigo que se hizo pan Con trigo que se hizo pan Y vino sobre el altar Celebramos con Dios Este banquete de amor Tú lo transformas Señor En cuerpo y sangre de ti Fiesta de la salvación Fiesta de la salvación Celebración de unidad Fiesta de la salvación Celebración de unidad Fiesta de la salvación Fiesta de la salvación Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Gracias, se han dado a su Padre, que nos pasó a su reino, donde se vive de amor. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó, aleluya, 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 aleluya. Que si hoy nos queremos, es que resucitó. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Si con él morimos, si con él morimos, con él vivimos, con él cantando, que es que resucitó. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Aleluya, 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 aleluya. ¡No! ¡No! Tengo que ir conmigo.